Por su parte, la viceministra de Economía, Merlin Barrera, respondió que como gobierno están obligados a garantizar la soberanía y recibir la inversión de cualquier país, siempre que éste cumpla con la ley. La funcionaria aseguró que se analizarán los pro y los contra que pueda traer el ingreso de inversionistas chinos, al igual que hace con los otros países. Yo creo que hay que hacer una evaluación de cada inversión, ¿verdad? Ya hay ejemplos fabulosos de inversiones chinas en el mundo y también en el país y también hay malos inversionistas de todas partes del mundo. Creo que el seguimiento que le podamos dar a cualquier tipo de inversión y sobre todo apegarnos a la legalidad de nuestro país es lo que va a permitir que realmente cualquier inversión logre pasar el filtro que permita mantener la generación de empleo y nuestra soberanía. La viceministra dijo que por último la responsabilidad de analizar los beneficios del ingreso de inversionistas chinos es del organismo promotor de exportaciones Proesa.